Damos la bienvenida a Cecilia Peredo Salvatierra, subgerente de operaciones de CAINCO. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenos días. Muy buenos días. Un gusto compartir contigo, Cecilia, esta mañana y compartirles la próxima actividad que se viene la próxima semana. Así es. Este 15 de abril se va a realizar el Foro Internacional de Retail, organizado justamente por la Cámara de Industria y Comercio CAINCO y la Asociación Boliviana de Supermercados. ¿En qué va a consistir este evento virtual? Bueno, este evento que estamos realizando la próxima semana, justamente lo que busca o el objetivo con el cual traen a la mesa Asociación Super y CAINCO este evento, es poder darle a las empresas las herramientas necesarias para poder analizar lo que ha sido la industria del retail, ¿no es cierto?, a través de experiencias tanto nacionales como internacionales, el efecto post-pandemia, ¿no? Durante las tiendas se venían comportando, o el mercado del retail se venía comportando de cierta manera antes de que enfrentemos toda esta emergencia sanitaria, donde veíamos una tendencia del mercado quizás a irse a tiendas más especializadas, a tiendas de barrio, y comprar en los supermercados ya era, digamos, como que sí se consumía, pero había una dispersión en el mercado. Viene la pandemia y la gente ante la seguridad, ¿no es cierto?, para cuidar la salud, busca concentrar sus compras en un solo sitio, y la parte digital también viene a jugar un papel importante, ¿no? Entonces, queremos mostrar justamente cuál es la tendencia que se viene a otra post-pandemia y cómo deben enfrentarla todos estos comercios que se dedican al retail, ¿no? Entonces, a raíz de la pandemia ha habido un cambio de tendencia, más que a las tiendas de barrio, la gente está tratando de concentrar sus compras en los supermercados por el tema de la limpieza, la bioseguridad. Así es, bueno, y también la menor exposición, ¿no? Entonces, y eso sumado a la concentración de ir a lugares donde puedas obtener todos los productos que estás buscando en un solo sitio para que puedas exponerte, tengas mucho menor exposición, también a eso se suma la tendencia al consumo a través de herramientas digitales, ¿no? Si bien ya uno estaba, en nuestro mercado se estaban haciendo compras por internet o pedidos, compras con delivery, la pandemia dispara todos estos mecanismos y aplicativos y herramientas para hacer compras de manera virtual, de tal manera de que no tengas que salir de casa. Entonces, el contacto con el consumidor ahora tienes que aprender a hacerlo de manera más personalizada, a través de herramientas digitales y que les puedan generar también una experiencia de compra, ¿no? Entonces, la logística también ahí se ve afectada y nos implica nuevos retos que, como empresas, tanto dentro de la cadena de alimentos como también de cualquier otro producto dentro del retail, tiene que tomar en cuenta para poder hacer frente a esta nueva tendencia que ha llegado para quedarse, ¿no? Si bien el COVID en algún momento lo vamos a superar y quizás algunos hábitos vuelvan también a normalizarse, el tema digital ha llegado para quedarse y vemos que eso también va a ser algo que va a seguir creciendo porque el consumidor ya ha encontrado cierta comodidad en este tipo de herramientas para hacer compras, ¿no? ¿Se puede decir que hay mayor confianza por parte de los consumidores a la compra por internet? Yo pienso que ya se ha ido, o sea, la pandemia nos ha obligado a generar una cultura de golpe, ¿no? Y el sistema financiero también que era un área que todavía estaba dando pequeños pasos, ¿no es cierto? O habilitando herramientas para que podamos también estar digitalmente en áreas financieras, ahora pues ha proveído todas las herramientas necesarias para que uno pueda hacer sus compras con mayor seguridad, nos dan toda la confiabilidad y creo que la pandemia nos ha obligado justamente a que el sistema financiero pues saque las mejores herramientas que tiene y también genere en el consumidor esa confianza de poder hacer esas compras por internet y las tiendas también lo propio, ¿no? Bueno, estamos hablando del Foro Internacional de Retail que se va a realizar este 15 de abril con la organización de CAINCO y la Asociación Boliviana de Supermercados y justamente Cecilia, todos estos temas se van a abordar en ese foro y esta situación está obligando a cambiar los procesos, los modelos de relación con los clientes, ¿no? Así es, el foro se va a llevar el 15 de abril, esta próxima semana, con el horario de 9 de la mañana a 1 y cuarto de la tarde, donde vamos a tocar temas como, por ejemplo, el consumo en tiempos de pandemia y cuáles son las tendencias ahora que se vienen a mediano y largo plazo en el consumo, para eso va a estar Maximiliano Carducci, que es el account manager del IELSEN, que es una empresa especializada justamente en todo lo que tiene que ver en el seguimiento y estrategias para negocios de retail. Está también, vamos a tocar el tema de cuál ha sido el impacto del COVID-19 en las tendencias de consumo, para eso Roger López de Captura Consulting nos va a mostrar justamente las tendencias de lo que era el consumidor antes de la pandemia, durante la pandemia y cuáles son las expectativas que el consumidor está teniendo, el consumidor nacional está teniendo ahora post-pandemia, o sea, post-cuarentena, y cuál más o menos se ve que va a ser la tendencia en un mediano y largo plazo, ¿no? Después también vamos a tener una temática enfocada a cuál es el cambio que ha traído la pandemia en las tiendas, tanto físicas como virtuales, y cómo mejorar, lo que te decía hace un momento, esa exhibición de producto, ¿no es cierto?, que tenemos que dar al cliente para poder motivar a una compra, ¿no?, ya sea en una tienda virtual como en una tienda física, ¿no?, el consumidor ahora en este cambio de comportamiento tiene otras exigencias que nos obligan a ser mucho más creativos, ¿no es cierto?, y generar una experiencia mucho más grata al cliente para poder motivar a esa compra, ¿no?, entonces para eso nos va a acompañar Marcela Segario, que es una constructora especialista en marketing y merchandising y construcción de marcas a nivel internacional, ha trabajado para empresas como Fiat, como Disney, ¿no?, entonces tiene un bagaje bastante importante y que nos va a traer justamente la presentación de experiencias y cuál va a ser esa tendencia para mejorar tanto la experiencia virtual como la experiencia física del cliente en nuestros negocios. Y por supuesto también vamos a tener una charla o una conferencia que va a estar dirigida al impacto del COVID en el retail específicamente del área de alimentos y cuál es su proyección a futuro, cuál va a ser el comportamiento a futuro, un poco de lo que hablábamos al inicio que te comentaba de que en su momento estábamos buscando tiendas más cerca de la casa, tiendas más especializadas de acuerdo al producto que estábamos buscando y la pandemia de repente nos obliga a que queremos tener menor exposición para resguardar nuestra salud y entonces buscamos tiendas donde podamos abastecernos de la mayor cantidad de productos. Entonces aquí justamente Alberto va a comentarnos, Alberto Moriara, va a comentarnos cuál es la tendencia que se viene para ahora durante esta pandemia y pospandemia en cuanto a los comercios de retail en el mundo de alimentos. Y por último vamos a hablar de la parte logística, porque llegar ahora al cliente implica habilitar diferentes canales de llegada, ¿cierto? Entonces toda la logística que esto implica y para eso nos va a acompañar Carlos Núñez de Ransa Guatemala con amplia experiencia internacional en diferentes mercados para mostrarnos cuáles son las herramientas y las tendencias que se están utilizando dentro del área logística para llegar con el sector retail a los diferentes consumidores de cada uno de los productos. Cecilia, quiero destacar realmente la diversidad de expositores que va a haber en este foro internacional, tanto expositores nacionales como internacionales y por lo tanto la gente tiene que aprovechar. Es apenas media jornada que le va a tomar y además de manera virtual, no tiene que trasladarse físicamente hasta ningún lado, no va a perder tiempo podríamos decir en eso. Así que, por favor, Cecilia, ¿cómo puede registrarse la gente? ¿Dónde debe contactarse? Bueno, para registrarse es bastante simple. Pueden contactarnos a CAINCO a través de la línea FISA al 338-3304. Pueden hacerlo a través de e-mail también. La dirección electrónica es foros arroba cainco punto org punto go o pueden hacerlo a través del WhatsApp, el 773-00920. O también pueden contactarnos a través de las redes sociales. El foro tiene una página en redes sociales que pueden buscar el foro retail de CAINCO o también a través de las redes sociales de CAINCO. Si buscan en Facebook CAINCO o en Instagram CAINCO van a encontrar el foro y a través de las redes sociales nos pueden contactar para hacer su inscripción. La cita está dada para este jueves 15 de abril de 9 a 1 de la tarde. Como tú decías, es la jornada donde vamos a poder empaparnos de mucha información y de herramientas y de herramientas y tendencias valiosas que nos van a ayudar a tomar decisiones estratégicas para darle rumbo y fortaleza a las estrategias que vamos a plantear para nuestros negocios tanto en un llano como en un largo plazo a raíz de los efectos post pandemia. La invitación está hecha y esperamos contar con la participación de todos aquellos que estén interesados en poder obtener información de primera mano de las tendencias de mercado. Bueno, y hay mucha gente que a propósito de la pandemia también ha emprendido algún negocio, sobre todo por el tema de las redes sociales que ahora nos dan esa facilidad, ¿no? Entonces, ¿esto también es para gente que está empezando o es para empresas que ya están establecidas? No, por supuesto, también es para personas que ya están empezando porque esto les va a dar un bagaje de información y de conocimiento respecto a lo que el mercado está exigiendo, lo que el consumidor está esperando de tal manera de que le va a poder dar herramientas para tomar mejores decisiones, ¿no es cierto? En cuanto a qué rumbo le van a dar a ese emprendimiento con el que están trabajando en este momento tanto desde la perspectiva digital como desde la perspectiva de tiendas físicas presenciales, ¿no es cierto? Y qué son los elementos que deben tomar en cuenta para captar de mejor manera al cliente y generar y motivar esa compra que están esperando, ¿no? La invitación es a que puedan contactarnos para obtener mayor información y poderse registrar este foro que va a ser, como tú decías, completamente virtual, o sea que podemos conectarnos desde el lugar donde estemos sin mayor inconveniente. La herramienta que vamos a utilizar es Zoom, o sea que es una herramienta de la cual ya la mayor parte de nosotros estamos habituados y que ya venimos utilizando desde el año pasado. Así es, yo creo que hay que ser conscientes y hay que ver que todo este tipo de cursos, de foros son una inversión en uno mismo. Si uno quiere emprender, quiere hacer cosas nuevas y más aún con estas circunstancias que estamos viviendo que es muy diferente, uno tiene que capacitarse y eso finalmente repercute en las ventas, en mayores ganancias para el negocio tanto de servicios como de productos, ¿no? Así es. Este foro en realidad te va a dar un bagaje de información que te va a permitir no estar a ciegas dentro del mercado sabiendo justamente qué rumbo te conviene tomar, ¿no es cierto? O cómo encarar de mejor manera las situaciones que se te están presentando ante los consumidores a los cuales quieres llegar, ¿no? Entonces creo que en una media jornada bastante bien aprovechada y como tú bien decías invirtiendo no solamente invirtiendo dinero sino que estás invirtiendo tiempo en poder obtener información y capacitarte para saber qué está ocurriendo en el mercado y cómo puedo yo hacer uso de esa información para darle un norte acertado a los negocios y emprendimientos que tengo, ¿no? Bien, entonces reiteremos por favor Cecilia cuáles son las direcciones que puede y de los teléfonos también donde la gente puede registrarse. Bueno, para registrarse pueden contactarnos a oros.caínco.org.bo al línea fija 338-3304 o a la línea celular de WhatsApp 773-00920 o a través de las redes sociales en Facebook y en Instagram, Cainco. Buscan Cainco y ahí nos van a encontrar y pueden también tomar contacto a través de Facebook o Instagram. ¿Hasta cuándo hay plazo? Para inscribirse puede inscribirse hasta el miércoles 14, ideal para que puedan recibir el enlace para acceder al foro, ¿no? Y tener todo listo para estar ya presentes el jueves 15 desde las 9 de la mañana. Bueno, muchísimas gracias a Cecilia Peredo Salvatierra, subgerente de operaciones de Cainco, por la información, por este anuncio del Foro Internacional de Retail que se realizará el 15 de abril. Muchas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias a ustedes y estamos para cuando ustedes necesiten con información de más actividades. Gracias, buenos días.